Esquizo, ha llegado un punto de mi vida donde solo mantiene vivo un estadio inherente a ni cito natural de supervivencia. Tengo dolor de espantacónico y un trabajo super precario. No puedo hacer nada porque en Argentina no hay trabajo. ¿El hecho de solo mantenerte vivo se le puede llamar realmente vivir? Sí, es vivir. Porque creo que estás haciendo menos todo tu esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque claramente sí, lo que me cuentas es aterradores. Mucho sufrimiento, pero estás haciendo que tu propio esfuerzo sea algo malo. Así en plan de yo soy el que mantiene esta vida horrible. La vida sería más horrible si tú no estuvieras haciendo algo. ¿Me entiendes? Lo bueno que llega a haber en tu vida en este momento es porque tú te estás esforzando por sobrevivir. Estás jugando en tu contra, viejo. Estás jugando en el equipo contrario. Te estás diciendo a ti mismo que todo lo que estás, todo tu esfuerzo, todo tu dolor, es solo para hacerte miserable. Hola, culiga. Haciendo eso, no te digo que si lo dejas de hacer mañana tu vida va a mejorar, pero te estoy seguro que haciendo esto, haces que tu vida sea peor. Hola, culiga. Yo no te digo que tu situación sea sencilla, no lo es para nada. Lo que te digo es, viejo, no te abandones. Te necesitas más que nunca. Te necesitas más que nunca.